Bueno, batea allí, Yulieski, un momento. Batea Yulieski Gurriel, estamos en el tercer inning. Conclusión, juego empatado a una. Patazo largo por el Eiffel, va atrás el Eiffel, derrabo la dio de aire, controla cerca. Va para segunda, aquí viene el tiro a segunda, se desliza quieto en segunda. Corredor en segunda. Estuvo a punto de botarla. Tremenda fuerza. Se tiró de manos allí en la intermedia. Corredor en segunda.